Carlos Peralta, visitando la ciudad de General Roca, acá en la delegación del Ministerio de Desarrollo Social. Coméntenos un poquito acerca de la actividad que va a desarrollar Orca. Bueno, la fila de hoy obedece, digamos, una actividad concretamente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Esta es la segunda vez en el término de un mes, que están en la ciudad de General Roca, sobre todo la gente que tiene que ver con minoridad, que tiene que ver en las cuestiones relacionadas con nuestros menores. Estuvimos en la universidad hace un mes aproximadamente, precisamente allí también inaugurando la iniciación de cursos de capacitación para el personal que trabaja con los chicos, con los menores. Y hoy aquí va, digamos, es la entrega de material informático, computadoras concretamente, que van a servir para el trabajo de campo que van a hacer cada uno de los actores que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro, que están en las distintas delegaciones de la provincia, donde, bueno, van a poder precisamente a través del desarrollo del sistema informático, trabajar de manera ordenada, de una manera mucho más, aparte de ordenada, en conectividad permanente con gente de Nación, y también, por qué no, digamos, hacer un desarrollo mucho más prolijo de las tareas que se está haciendo con nuestros chicos. Así que, para nosotros realmente es muy importante poder participar hoy. Es importante, no solamente que desde Nación y del Ministerio de Desarrollo Social de Nación nos envíen programas de capacitación, sino que incorporen también tecnología, como lo están haciendo el día de hoy, para poder capacitar a cada uno de los actores, a cada una de las personas que tienen que trabajar con los chicos, que tienen que trabajar con los menores, que están haciendo todo un desarrollo en todo el territorio provincial. Así que, hoy he tenido actividad, al transcurso de la mañana también, estuvimos en representación del gobierno de la provincia, entregando un aporte económico para el municipio de General Roca, de alrededor de 400.000 pesos, para colaborar con la construcción de los playones polideportivos. Mañana vamos a estar en Interpera, junto con el gobernador de la provincia también, así que, digamos, estamos teniendo mucha actividad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.